Gracias por visitar mi canal, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para poder recibir más vídeos. Hola amigas, bienvenidas, mi nombre es Adriana y hoy vamos a realizar este hermoso collar de soga y nudos con cristales que vamos a llamar collar corbata. Realmente es muy bonito y muy sencillo de realizar, son solo nudos que están coronados en la parte inferior por diferentes cristales. Ya les paso a contar que materiales vamos a necesitar. Vamos a utilizar soga de 8 milímetros, 1 metro 10, ¿ven? Luego vamos a utilizar diferentes cristales, estas son cerámicas, también pueden utilizar perlas, lo que ustedes deseen. Terminales, capuchones, que sean del diámetro de la soga, unas argollas, alfileres para hacer el enhebrado de las diferentes cuentas, de los alaborios. Después, un cierre mosquetón, nuestra cadenita extensible, mechero, tijera, nuestra regla, el pegamento de 6 mil y nuestras pinzas, que no pueden faltar. Pinza plana, alicate y punta redonda. Bueno, comenzamos. Tomamos la soga y vamos a medir unos, ah, lo que les decía, el diámetro son unos 8 milímetros. Vamos a medir unos 25 centímetros y vamos a cortarlo. De este metro 10 vamos a cortar 25 centímetros. Como esta es una soga íntegramente de nylon, con el mechero, la punta la cerramos, ¿ven? De esta manera, una vez que está frío, con el índice y el pulgar, ajustamos bien para que no se deshile. Lo mismo hacemos, ¿ven? Para que no se empiece a deshacer, con el otro extremo, que es la parte más larga de los 85 centímetros. Este es un collar muy rápido, ya van a ver lo que hacemos ahora con la parte más larga de los 85 centímetros, que es esta. Juntamos los dos extremos, ¿ven? Ahí, y logramos el medio. Los dos extremos, juntos y el medio. Con la parte derecha, vamos a hacer un movimiento de una E y va a cruzar por arriba la soga y la vamos a sacar por dentro y por abajo. Y la vamos a llevar hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer con el costado izquierdo. Traemos hacia adelante, la pasamos por arriba y por dentro sacamos el extremo del total que nos quedaba de la soga y lo llevamos hacia arriba. Una vez que tenemos estas dos E enfrentadas, tomamos la parte más pequeña, la de 25 centímetros, y la pasamos por la parte interna de la C, pero de la parte de abajo, ¿ven? Y el extremo lo hacemos retroceder y lo pasamos así por el medio y por la parte de adentro, y lo llevamos por debajo y tironeamos los extremos. Ahora ajustamos, para que no se nos deshagan estos nudos que hemos hecho, y buscamos que nos vuelvan a coincidir los dos extremos. Ajustamos un poquito más ahí, ahí ven, y que nos coincida. Son realmente dos nudos arriba y dos nudos abajo de la parte más corta. Y ya tenemos realizados los nudos de este collar. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle las campanas terminales en la parte superior. Pero antes de pegarlas, ponerles pegamento, le vamos a colocar las argollas con el cierre mosquetón. Colocamos, abrimos la argolla, la colocamos en la campana, y tomamos nuestro cierre mosquetón. Y ahora cerramos. Una de las pinzas es la que sostiene y la otra ejerce la fuerza de adelante para atrás, cuando abrimos y cerramos las argollas. ¿Ven? Y terminamos de ajustar bien para que no quede ningún espacio abierto. Ya tenemos la primer terminal armada, vamos a armar la segunda con la cadenita extensible, que ya tiene una argolla puesta, y la abrimos para adelante y para atrás, ¿ven? Y terminamos de ajustarla. Vamos a tomar ahora nuestro pegamento E6000, que realmente es muy bueno. Y vamos a colocar en cada una de las campanas unas gotas, para luego adherirlas, ¿ven? En el extremo superior. Ejercemos presión. Tratamos de que llegue hasta, este, ocupe toda la profundidad de la campana, y vamos rotando y ejerciendo presión. Lo mismo hacemos con, este, la otra, le colocamos el pegamento, y ejercemos presión, y rotamos para que vaya introduciendo todo el extremo de la soga. Una vez que lo tenemos realizado, de esta manera, ahora vamos a colocarle los cristales en la parte inferior. Está bien que los dos extremos de la soga queden con esa diferencia, que no queden iguales en altura. A esta parte también le tenemos que colocar terminales, porque de ahí vamos a sostener los cristales. Bueno, armamos, este, son, este, cristales y cuentas cerámicas. Ya tengo armado, este, tres grupos. Voy a terminar de colocarles, para no perder tiempo. ¿Ven? Yo tenía un alfiler preparado, que lo introduzco en la gema. Corto con el alicate, a unos centímetros, con la pinza de punta plana. Volco hacia atrás, y con la pinza de punta redonda, traigo hacia adelante. Para hacer el aro. Y ahora, este, la incorporo al aro de la última gema, esta de color marrón. Vamos a preparar otra. Tomamos un alfiler, elegimos una gema. Y vamos a cortar el exceso de alambre. Con la pinza, torcemos hacia un lado. Y con la pinza de punta redonda, con la muñeca hacia arriba, traemos hacia adelante en una rotación para armar el aro. Lo abrimos y lo colocamos en el grupo de gemas que habíamos preparado para colgar de las campanas. Tomamos una argolla, que la vamos ahora a colocar en la campana, y de ahí vamos a sostener el grupo de gemas que habíamos preparado. En uno vamos a colocar dos grupos, ¿ven? Podríamos dejar uno solo, pero para que dé más color y más vista, colocamos dos. Y en la otra campana vamos a colocar una sola tira de gemas y cristales, ¿ven? Tomamos la otra campana, vamos a tomar una arandela, que la vamos a abrir, con una pinza sujetamos y con la otra ejercemos el movimiento hacia adelante para abrirla. Ahora, ¿ven? Colocamos la tira de gemas y la campana, y hacemos el movimiento nuevamente para cerrarla. Bueno, ya tenemos armado la decoración, entonces ahora lo que tenemos que hacer es colocarle el pegamento a las campanas para colocarlo en el extremo de la soga, este es el extremo inferior, ¿ven? Este es un lado, y ahora lo hacemos lo mismo con el otro costado. Este es un collar, este, que tiene nudos muy sencillos, se necesita poco material, porque de soga en total es un metro diez, este, se puede hacer, como ustedes lo vieron, muy rápido, y realmente es muy vistoso. Pueden realizarlo en diferentes colores, también combinando la cantidad de colores de las gemas, este, de los grupos de gemas, o perlas, o cristales, lo que elijan, que va a ir, este, colgado en el extremo inferior, ¿ven? Y que realmente luce muy, muy llamativo. Espero, amigos, que lo puedan realizar, porque tanto para lucirlo ustedes como para un regalo, realmente es muy bonito, y van a lucir muy hermosas. Gracias por mirar los tutoriales, y las espero en el próximo paso a paso. Hasta pronto. Gracias por ver el video.